Complaciendo peticiones Mi que canta mi país Mi su playa n'ampunita Por disquine guatamula De doblasquine bancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombriz y abaudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi huesilomba Una tula, brillón y piar Así a lanta, corejunga La mi canta mi país Y sin ti suela y su blanca Por disquine guatamula De doblasquine guatamula De maceu, cusera y guama La mi canta mi país Y mi huesilomba Y mi huesilomba Mi canta mi país Mi cadáver Y sin ti mi huesilomba Y sin ti mi huesilomba Por disquine guatamula Por disquine guatamula Mi cadáver Y sin ti mi huesilomba Sí, señor Soberana, buenas noches Buenas noches Buenas noches Un tour, tanto individual Como colectivamente Cuando escuchamos ahora aquí Através del 24.5 Nosotros somos sumamente contentos Para que nos intercambiamos un rato Mas y de mes Para que nos pase Arriba Todo el acontecimiento En cualquier lugar Así es Para que nos Atrubamos Finchun Cada vez Con nuestro programa Nos vemos En finchun Todo lo que Que pasa Todo lo que Nos llamamos Store En la cabina Vamos a Buscar Desviar Por lo que Nos sita De focus Entonces Y cosas Que tengo Pasa Nuestra Así Apesar De quien Que está Dembanda Que está Haciendo Otra cosa O Nota De Nos Línea Pero Nos Seguir Cana Nos Somamente Contento De portar Abre Atroba Untukubo Después De A Missa O Weekend Pisar Y Ayer También Venemos Ansa Un Reunion Somamente Pisar Pero Lo que Con A Percentaje Nanta Sinta Riba Nancama Po Yedek Bet Saca Etenchi Pienan Un saludo Para Luti Juanipa Mirele Caba Irmã Brenda Rosales Sinta Que Pienan Te Queda Wike 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 Nanc Compro Hama Consen Sivila Comisa Sina Manebo San Tursa Ayer Un Reunion Somamente Pisar Camina Diligentemente Nos Ministro Bernard White Men Asa Junto Com Ministro De Finanza Con Señor Shardim Apone Turcos Lugar Camina Com Pienan Rope Rope Mas Pensionada Não Por Escucha Anto Na Dado Momento Esta Última Fase Mascarada De Dios Falso Acai Nos Not Para Propaganda Cos Não Com Bambisa Que Que Energia De Gente Es Cos Malo Contra Cos Malo Brinca Con Exigir Rope Energia Per Nos Not Kena Machop Rope Coy Per Nos Giz Bisa E Facilmente Camina Com Ministro Ben White Man A Muster Munkla Com A E Dios Culo Escapa E Pensionado Nam Cud Alta Senhora Mare Leif Lange Suma Ascarada Acai Bragadam Dem Parlamento Suma Ascarada Acai Dem Parlamento Anto Tur Hende Amira Acai E Na Dado Momento Mane Vista Alma Malo Na Ora Cunada Bain And Dada Si Macha Bocincha E De Caso Aqui Ora Cunada Dio 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 Falso Recebi Camino Com In Isabel Mait Men A Muster Bon Kla Takiko Takiko Anto Enana Nos Poda Tende Grito Nang Macha Machaduro Més E Te Asta Awe Den Projama Dio Falso Aqueda Desmantela Camino Completamente Aqueda Grita Anto Unda Más Tanya Espacio Nang Camino Coutinho Média Nang Coutinho Desviar Cambia Ruta Por Motivo Coutinho No Que Beneficiar De Loco Tomando Lugar Ou Alomenos Tengo Hase Manera Coutinho Nota Beneficiado De Tore Sakinagi Anto Nos Tengo No Momento Coutinho Aqueda De Challenge Coutinho 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 Leza Para Miten Una Mi A Parte Si Papa Tinha 10% Aqui Anto Ya Senhora Omair Leiflán Reta E Ela Bisa També Parti Minisa Acirato Con Nos Parlementari Minisa Portai Tinha Carta Con La Queda Repartir Portai Anto Camina Cu Ministra Ben Més Alessa Lo Que Cú Maneira Cader Prescribi Mami Love A Camina Que Tame Un Parti Que Le Rechaza E Acercamento De Pensionado Na 2008 Rechaza Brutalmente Bisa 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 Finanza Etc Anto Aue Eta El Gran Salvador Anto Ya E Mascarada Cai Masha Bochincha Més Nen Parlamento Pero Al Final Ya Nos Lo Tende Man Nero Con Alma Malu Taba Hopi Bochincha Tase Nos Lo Tende Nen Tere Transcurso De Simaki Nos Tende Hopi Mas Hopi Bochincha Pero Nos Sigue Tranquilo Hopi Cos Nos Tende Parti Caminda Com Mene Nost Mira També Tive Un Co Que Rato No Papi O Rato Com Os Parlamentarios Senyor Melfi Max Enche Caminda Com Na Olanda També KLM Está Bambis Amenazando Que Lo Vai Retirar Bambis Portar Junto Air France Casi 7000 Rende Lo Tine Europa Parti Olanda Que Mende Nos Tende També En Zor Caminda Que Lo Vai Krem Atrobe Con 10 20 Por Cento No Lo Vai Bez Nog Mende Kibanda Nog Drecando Cos Taya Banda Nata Krem Pa Es Nanko De Mostra Dede Na Olanda Con Nata Sia Banda Nos Dis Mostra Bo Es Aqui E Parti També Caminda Na Cuba Por Tine Ford Tine Casi Cinco Décadas 59 Ora Fidel Subi Antona 60 Na Clap Nake Embargo Caminda Co Na Nota A Comisa Caminda Nota Bata Compras Mas Assim Na Hopi Uma Missa Transaction E Negócio Co America A Para Su Aliado Nant També Mes Hora Oro Tine Embargo Tampoco Nota Se Comisar A Bordo De Estrem No Tine Cambio De Faluta Nota Passa Nota Placa Fresca De 30 Sale Antona Tine Problema Nada Circula Mas Export Import Nada Nota Passa Que Mende Em País Mes Asali Panam Comida 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 Tine Na Grande Scala País Comunista Comida Antô Dane Tempo Tine Tassi Venezuela Nanta Cambia Comercial Sina Cambia Petrolio País Doctrine Ensegna Studia Nanta Tassi Assinati Inbast Pite Cos Con Question Bambista Con Com Vai Mira Merca Acher Namporim Poder Iba Fidel Per Fidel 90 T E Dia 2008 Sigumi Surum Raul Raul Castro Assubi Na Poder També Si Sigumi Ayer Na Kite Embargo Naciononi Si Naciononi Si Pistial Anto Boja Tempo Obama Subitamelo Comisar Decretar Quelle Quelle Assezaki Pero Meskosko Non sa Montano Beitamela Bisa Kite Sake Kite Pasa Quelle Contrale La Sema Grande Mastanto 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 Gondamisa Rende Caceta Serra E Trajitorio Mast Largo També Non si Un Parti Tambi Chiquito També Basta Interessante Un Como Dijamela Coqui Un Folleto Casale Folleto No Tumannota Mi Saco Vakim Ah Si Como Dijamela Afficio Folleto Como Tabloid Home Si Ok Tabloid Formato Si Un Tabloid Casale Bombo É Uma Revista Uma Revista Ok Lá No Se Fas Revista Coasale Tumannota Bochincha FKP Esa Aqui A Pensar Mi De Ubisa Non Sua Bombose De FKP Si Tinto Lo De F De Revista Tumannota Yama Tumannota Yama Mi Tabisamo Nos Tincu Que Dacora Nos Comunidade Quim De Atores Tá Senhora Dittri Márte Sigo Márte Arditmát Si Essa Que É Famosa Senhora Que Tava Atrás Com Senhora Carlos Monk Aliás 916 Nos Tincu Que Dacordá O Pesso Te Roupi De Os Fatos De Sali Los De Atos Os Més Sá E Tumannota Tremendo Corrado E Nang Tumannota Trobe Pa Kiko Soberano Para Antoko Atrobe Noss Tinha Són Pa E Bom Dese Sjona Noss Tum Noss Noss Tumannota Buenas noches. Buenas noches también a los soberanos de mes. Este año nuestro soberano también. Un saludo especial para nuestros amigos. Chico Provence. No se siente su falta. Es trabajo grande que me dijeron. No se no puede tolerar. Ahora bien para atrás. El soberano. Vamos a acabar. Pero no se siente que vamos a tomar lugar para arriba. Si bien para atrás. André, ¿no? ¿No está en la sala de mes horas? Tres lunas. Es verdad. Esa es verdad. Por ejemplo, en la casa, en la política, en la cultura. En la política, en la cultura. En la familia, en la casa. Ahora voy a tomar una decisión. Ahora voy a tomar una decisión. El país tiene un problema con otras cosas. Es difícil. Es como verdad. Porque si es bueno. Porque si es bueno. Entonces, al final, Aníbal es una cosa más grande. Me llaman oyente. La cosa más grande está al final. Hay una energía. Para la comunidad. Se salen pobres, pobres. Y se mueren. De una manera extraña. En caso de que se quede liquida. Pero. Lo que nuestro consciente dice. Lo que tenemos. Queda la memoria de gente. Lo que significa. La humanidad. Y se cuenta. En caso de que el soberano no está. Pese a la manera. Mac. Buenas noches. También. ¿Tiene algún documento? ¿Tiene algún documento? ¿Saben que no se han visto? No sé. ¿Tiene que no se han visto? No sé. Se han visto. No se han visto. No se han visto. y papelas ni nadie le van a blu blu baxi pero vosotros hay muchas cosas interesantes que suceder seguro ayer vosotros a mí también hay en el barco, vosotros en la reunión también hay una discusión pero vosotros no habiado con nosotros no discutir este mes siempre en el Parlamento nos vamos discutir sin obiado, pero el problema es un problema que nosotros tenemos, es un problema mundial con el fondo de pensión y el fondo de la mala también hay presión en el mundo entonces, lo que nos quiere que nos pueda hacer un simple rey con su alma, entonces no tenemos solución es lo que nos va a hacer también, también, es lo que nos comienza a explicar a nuestra comunidad que es un problema que nosotros que nosotros de fondo de mala no tenemos que trabaja por lo pronto en el momento tenemos que también es una constelación de nuestra población también la población que está mirando más grande día por día tenemos los problemas en serio más grande en el Bira, más maleza crónica. Exactamente. No tiene suficiente gente para contribuir en el fondo, tanto de malesas como por ejemplo, de pensiones, de OVI también, pero que dañaba que el problema está ahora aquí. El problema, no sé, ahora aquí con esto, un problema que fuera de 95, 98 que está ahí. Pero, en medida, no está en medida, no doloroso, impopular, turco bien de turno, abulapipapé, no está en medida, entonces en un momento ocupo de ningún momento. Ahora, voy a tomar automáticamente, no necesito ocupar de inútil, porque ahora voy a tomar una medida que hay un gremio de una sociedad que tiene que sacar ese FG. Que vencedor a pagar más tanto, de pasado, dos años pasados, pensado, en el trabajo no tiene más tanto, pero reclamó y no tiene razón, ahora aquí, voy a visitar, un grupo más joven, un trato activo, no está en carga, en el peso más grande. Y esta parte de una sociedad, que voy a pensar, que es algo más alto, tiene que cargar. Tengo 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 que cargar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, es lo que pasa. Pero si esto funciona, no tiene más voto... No tiene más voto... No tiene más que funcionar, no tiene más. Es el tema de nuestro programa también para nos conscientizar, nuestros soberanos también, para abrir el pasado. Lo que está pasando, queda objetivo, queda de focac. De manera de fondo, no siempre queda de focac. Correcto, pero no tiene más que aquí... No tiene queda de focac. Sí, sí. Sí, sí. Es una temporada más difícil. Me dice, mira, todo lo que me gusta, me gusta. Feliz memoria, a pronunciar que está saliendo. Empezando a mi, en el último tiempo, que nos lo vamos a sentir, nos vamos a parar, no solo... Me dice que la palabra, Lucho. Me dice que la palabra, que es una palabra que te ha caído en la boca, de tu renda, de tu media, de tu nombres, de tu tierra, 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 de tu tierra. Tenemos una palabra, de tu tierra, de tu tierra, de tu tierra... La economía, de tu tierra, la economía esだけ ... La economía es samea. También, dice la economía esceğimame... la economía esétat. Si. De とormitar positions, los supermercados, los materiales... y el hardware no depende de materiales de construcción, con los residuos, los edificios no están tratando. Hay un edificio nuevo, grande, que no está trajando, gente no está trajando, tiene una visión, pero todo no está quieto a pretender que la economía está estancada. A menos a base de Kiko. Es una investigación... Lo que no hace es que no ayuda a que pierda confianza. Ahora, para que pierda la economía está estancada, uno te ayuda al otro en la comunidad. De una manera para influenciar gente. Si la gente piensa que la economía está estancada, es que no hay que invertir más. Si, si, si. Ahora, tú la gente piensa que la economía no está estancada más y invertir. Tiene una buena confianza. Y también, cuando tenemos que tener una buena confianza, en verdad, nosotros, por así, en cosas, para tener mucho más tanto de movimientos. Exacto. Correcto, señor. Sí, está verdad. Netamente, entonces, vamos a ver ahora que la financiación está sanando, que no hay espacio para que se roba. Entonces, en un momento, lo que no nos dice, por Santa, es que se escapa con el gobierno que escapa, y el país va a crecer. Pero ha sido el problema, ¿no? Sí, no, exacto, pero no es que la comunidad sea exacto. Entonces, tenemos muchos proyectos con el presupuesto. Pero hay que decir que hay varios días, que el presupuesto significa que la placa tiene para hacer trabajo. Entonces, como un gobierno, como lograr exacto, para poder ejecutar, hay que hacer la gobernación. Entonces, exacto no tiene más que pasar, pero en un momento, la comunidad viene consciente, que también empieza a participar, es la parte más importante, es participar para tener trabajo, y al final la gente, que también se puede llegar a 100, y encadenar el saco para la mesa, si lo que no tiene que hacer. Entonces, eso es parte, que nosotros tenemos solo para, pero es un proyecto grande que viene, de hospital, que me dice, que me dice, ¿y por qué no está aquí? Sí, ¿es permitido para la construcción? Sí, ¿es firmar acá? Sí, ¿es firmar acá, sí? ¿es firmar acá? Sí, ¿es firmar acá? Sí, ¿es firmar acá? 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 ¿Sí? Sí, ¿es firmar acá? ¿sí? 50 trabajos. Siendo que si puede invertir un millón de dólares en un proyecto de carretera y crear apenas 10 trabajos. Tanto trabajos en la mesura como trabajos en la Amazonas. Pueden traer una infraestructura con 10 pesos, porque hay gente que haría trabajos también. Pero trabajos no viven ahí, también hay gente que haría trabajos, ya está claro. No tengo que hacer trabajos fáciles más. Es decir, pues no sé cómo va a pensar para el futuro. Pero ya me quiero, para un gusto, nos discutimos hoy en día en el programa, es muy bueno para la inversión. Es muy bueno para invertir la ropa y placa, entonces, de facto, en vez de un crecimiento, es un crecimiento económico. No sé, también para lo que se trata, es una misa. Es parte de transporte público, es decir, sí, nos tenemos deficiencia enorme. Sí, sí, sí. Es una misa. 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 No. Ni siquiera para discutir con nosotros mismos. Es una misa. Es una misa. Es una misa. Hay países así. Sí. Pero en Sudamérica, la mayoría de países en Sudamérica buscan gente, por ejemplo, de Brasil para ayudar a un costito, buscan gente de Colombia. Es algo extraño. Sí, nosotros buscan gente con gente. Pero aún no tenemos... No tenemos problema aquí en Dubai con todo lo que nos está haciendo. No tenemos que traer una comisión. Nosotros, en Sudamérica, vamos estudiar en materia. Entonces, nosotros estudiamos con 10 años, ¿no? Entonces, yo estoy poblando otra comisión. Y nosotros, en Sudamérica, tenemos 10 para 20 comisiones para estudiar. Es un problema. Pero nada no ha habido. Lo más grande es un problema. Entonces, según a mí, nosotros me sale con maestros. Me da un complejo saber con nosotros. Con nosotros queremos, con nosotros expertos en todo el terreno. Un país chiquito, ni un país tan grande, ¿no? No tiene expertos en todo el terreno. No se debe realizar. Exactamente, si es un problema. Si, que es un problema. O hubo miedo de intercambiar opiniones y ideas con países. Muchos más buenos en el país. Muchos más buenos en el país. Muchos más buenos en el país. No se debe hacer. Por ejemplo, lo hacen para Venezuela. Cuando Venezuela se debe a Rusia o China. Si, más buenos en el país. Exactamente, sí. Eso es lo que es lo que hay. Entonces, desde aquí, obviamente, en Europa, hay una conferencia de Green друга y Argentina. Aquí tenemos una conferencia de la Green Aruba, pero también no hay que buscar. Como los países de Alemania, Holanda, todos tienen lecturas de Arupa. También tenemos que tener lecturas de Arupa. No hay que sobrepasar la dificultad de aquí. Aquí tenemos que hacer una lectura. Como la lectura. Si, no hay que complejo. No hay que hacer un complejo. Pero también tenemos que ver qué. Hemos visto algunas cosas que nos hacen. Es decir, no captar algún. A mí, desde mi concepto, traje el complejo, como te dice, un supuesto complejo. Y traje la fuerza, que saca beneficio grande, fuera de un caos con nosotros aquí. A mí me dice que hay un portaposo, imposible, que nosotros tenemos 40 años de la pobreza, y nosotros estamos sentando la misma posición, tenemos que tener la misma cruz, que hay un hombre fresco, que se pasa ahí, una revolución. ¿Puedo llevar algún gobernante con coraje? ¿Algún cantó? ¿Puedo llevar algún a mí? la ganan gran baya me da parana estrella médica comienza la renovación total lo sacaba no estoy a todo lo que me escucha ruptame todo lo que es discusión que viene me te dice imposible con generan que te dirige que me dirigen a mí es solamente debe existir nuestro papo que nadie punda y otra banda entonces nadie dice si hua que pacú están de en punda y está cerrando un poquito aquí con ti casi gente y nada y está mirando gustón pero ahora como veis hua que ron corzó dijo en la que dice ni pero ron corzó también tiene tanta empresa nueva que da abrir pacú, tu caminas, entonces es un shift, es un shift mucho más, es la población que tenemos, es la fuerza de compra que tenemos aquí tenemos que moverster tenemos que ser una fuerza de compra aquí a mi comunidad . . . . . . . . si entonces en el caso aquí animal botahaya hay gente que te dice si la fuerza de compra para huapunda huapunda pero eso no si 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 dos mil de trabajo no que me dice que otra gente va a emplear entonces el momento lo va a tener entonces vamos a decir si me gusta una placa si la placa fresca también ya fue porque no hay que tener miembro de pacos que no hay que salir caminar y comprar o shopping quizás en el vecino también que tiene fuerza de compra por eso imagina que si 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 pisar en el lugar que mi persona no está, no está, no está me gusta que lo pueda de ahí, es atrás, no hay con esta cinta que portaba en todo mi energía me dice, me voy a hacer saco, me voy a hacer saco y ahora voy a llegar en el puesto, entonces ahora voy a ir hasta un quinto pero me dice, de parte, es ignorancia de mi médico, me dice, no lo conocía me dice, me dice, shot the cut entonces voy a mirar of course shot, voy a mirar con la decisión, acá y acá me dice, ambos, hasta quien está, Aníbal me dice, bueno, buena noche para la luz, mañana el cálculo en cualquier reunión en cualquier reunión es así, te pide con nos tiene que chorar, nos tiene que mandar un saludo para nuestros oyentes de Maripa Puntambe para atender vosotros aquí que le voy a venir un invitación personal en el pueblo de Maripa Puntambe en el vecindario para que se hagan una rafa de Piscator que construya hay construcción hay construcción pisar y todo lo que nos va a mirar con simbólicamente la primera pieza lo que va a ir a votar ya pierna en el pueblo de Maripa Puntambe en el pueblo de Maripa Puntambe en el pueblo de Maripa Puntambe la primera pieza lo que va a ir a la primera pieza sí ya viene, ya está bien normalmente me está, normalmente me está si me está, se me está, si me está me está, a cualquier hora, se me quitarle una vuelta, me está me encerro, me deserro, me deserro, un mucho bonito correga, no tengo una idea que me no tengo, porque no tengo basta, pero no tengo una verdad, pero no tengo mucho más leo para concretizar, entonces, hoy no lo llega también tengo otro proyecto sonan no te dice nada de peor o loba y crea seguro directamente dos cien cincuenta tres cien cupo de trabajo fasto y acabado de papilla ofre de no en el andy nos comunidades que ven en el pueblo de pan y para arriba no te voy más profundo atende y en pregunta no voy más macos estadounidense que vendanán bajo el estado de blanco y ciencia de agua esta carta indiana local un gabo está fina en él y en él no puedo estar con pero hay un par de cosas que no se han participado y hay un par de exportaciones de pizza y el gobierno tiene record de establecer que la fruta el macutón básico está 0% pero tiene supermercado y abuso de que cometer ¿Cómo estás? ¿Qué parte? Yo me quiero con mis cooperativas competir competir con supermercado ahora no es obligando para hacer un buen sentido porque de esta manera aquí bien con, por ejemplo, precios top, por ejemplo, para ciertos productos, no es muy claro. Lo que tengo ahora aquí es que el supermercado no papilla, francamente, de un formato de cartel. Por ejemplo, hay algún supermercado que importan con el asunto, entonces no hay palabras que adelantan, que precios se ponen. Como consumidor, no puede ser más cosas, por ejemplo, no lo desigamos. Con cierto precio, no puede ser obligado a comprar. Por ejemplo, si compran menos, porque si compran cosas, pero no decidí adelantar con nada, no precio. Pasa lo que pasa, no aumenta la ganache. Cada semana no cambia precio. Es menos un costo importar ahí. Si nada, subir sin gasolina, subir sin corriente, sube, si nada, subir, el precio subió en el rack. Por ejemplo, yo soy luna aquí, preso y posto en polio, sube droga. Sí. Sí, no, no estoy en sí, no estoy en sí de vista, y me aprecio, ya sabrá, que la reunión de pueblos me avisa con el gobierno, me siento responsable, no estoy en responsabilidad, si el sector privado, excluye y no rende nada, no estoy buscando manera para no ser en la vientoja, andaba con todo. Sí, pero después de eso no hay reclamos así, pero no se puede haber competido con todos los ciudadanos. No, pero no se lo está a través de la cooperativa. Exactamente, sí. Y no, 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 no. No, 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 no Mira, el producto que no quiero producir ahora aquí en el supermercado, no quiero tomar nada. No quiero tomar nada para prestar mucho más bajo nada, entonces no puedo sobrevivir. Entonces ahora nos dice, no, ahora me sale para nada, entonces ahora, de esta manera, yo pido un supermercado criollo. Pero lo que nos comienza a hacer es trempando, como es que a veces con nosotros, no tengo que inventar el wheel. ¿Tú cosa siga? ¿Mita como es amplia? Sí, ¿mita como es amplia? ¿Mita como es amplia? ¿Mita como es amplia? En Venezuela, si me gusta, es amplia Venezuela. En Venezuela tiene, y el mercado tiene, digo bien. Mercado, pedefale, iefal, mercado popular, tipo de mesa. Si te compras, es un supermercado grande. Pero lo que nos problemas aquí en el gobierno es que es un malchipasino, no lo usamos. Si me sale de un leito, no cambia, lo que te poned un leito en ese hotel. Llamada. Llamada, buenas noches, señorín. Buenas noches, torre de presente. No te. No te sientes. Ahora sí me acome a fracán. ¿Será, mamá? La señora Leiflán va a pensar para tener todo el día tocante de pensión, de pensionado. ¿Qué con los pobres diablos que siempre apaga de fuera el punto? ¿Qué hay más cosas que el turco jamás apaga? ¿Qué con los mismísa? ¿Esa es la discriminación? ¿Qué hay más cosas que el turco jamás apaga de fuera el punto? La señora de la señora de la señora. Es que se te corte más discriminación. Aquí para escucharme. Buenas noches. Buenas noches. Sí, para todos los otros bandas. Sí, correcto. Para vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, porque, ya no, 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 no. No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. La politicaría solo. La politicaría tiene problema. En eso no se hace. En la OPC, ahora que va a tener más duro, no nos va a ver, en caso aquí, ahora que la mascarada cae, la gente se va a cubrir la gente se va a cubrir la gente se va a cubrir la gente se va a tener espacio porque no tiene cargo si, si, si si, si, si si, si, si si, si si, si, si si, si, si si, si si, si si, 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 si si, si si que todo lo que pasa pasa por tan malo si es posible si es posible si es posible si gente se va a reclamar trope porque es con credibilidad pero si todo lo que pasa por arriba por arriba por arriba no, no, no ahora a vosotros tengo que bien ahora yo soy con todo bueno me da un break que no, que no, que no, que no, que no. Y la puta bolsa de salto, te comio, que tú rendes. Increíble. Ahora, no se dice, oyente no escucha, a ver, mantiene una cosa en la zona, no me espanta, la zona que me dice de economía, está más de un avión que en la tierra, detiene de cuál banda la bien. MFK? Exactamente, bro, no, coraje. Exacto, topen de coraje. Ay no, coraje. ¿Qué me dijo? Bueno, el día pasado, no recorda, no refrescar la memoria. Ahora, como yo tengo en la situación aquí, no, es como una fase donde pude ver la verdad, donde pude clara, donde pude ganar, pero no pude ganar todo el día, para poner bruja, así que... Voy a poner cuatro para ganar. Voy a ganar mucho. Yo no me dijeron que estaba en la U.P. aunque, que no pude, que tenía resultados, no tenía resultados, no tenía resultados, pero tú no sabés que también, si no se mueve también, no tenía resultados. Exactamente. Pero bueno, si quiere decirle que no tiene un móvil, si, pero bueno, si quiere decirle que no tiene un móvil, pero no tiene un avión, no tiene un avión, no tiene un avión. Este leño no está romántico, un piso de la isla chiquita, de casi 44 kilómetros de nuestra Biba. ¿Cómo que piensas? Para un vecindario que no interdía, de gozando a mi móvil. Tengo tratado de firmar, pisar, ahora que viene a la ciudad, y espero que nos pueda escuchar del ministro Jardim, también que se abandona el Parlamento por motivos de viajes. ¿Dónde la va, Mac? Alemania. ¿Va a Alemania para firmar, tratado, etcétera? ¿No se pasa por llamar aquí? ¿Llamar? Buenas noches. Sí, Lucho y Mac, Buenas noches. Sí, Buenas noches. Tiene que cuando dos semanas pasaron, que había una preocupación sobre lo que estaba en el gobierno de la ciudad de la ciudad. Tiene que cuando se abandona el gobierno de la ciudad de octubre de la ciudad, que había una preocupación sobre lo que estaba en el gobierno de la ciudad de octubre de la ciudad, que había una suma de 1.380 florín por año. ¿Cuándo era? 1.380 florín por año. Ok. Sí. ¿Cuándo es un aumento de 1.390 florín de lo que estaba en el gobierno de la ciudad de octubre de la ciudad? ¿Cuándo es un aumento de 1.390 florín por año. Y es algo que danificado para nuestros pensionados, que es supuesto alivio que nos lo arranha ahora con la base de el seguro básico de maleza de 10% por 6.5%, que es alivio aquí para que se quita el trabajo de nuestro pensionado y pone nuestro trabajo en el mes un 10% o algo más de 10% para lo que no estaba pagando en el primer cava quizá que me quedara una llamada en nuestra facción del soberano del gobierno para que se el punto aquí delante y no hay que haber un punto que el nuestro oponente en el político tenga un punto para la cabeza de nuestro es un coste real en el sentido que nos lo va a pagar casi el 10% para la introducción de un objeto de la situación aquí of en cierto caso algo más un coste también que lo me estaba deseando si estaba posible atendiendo mi asunto en el nivel de la situación en el lugar voy a tener un CREP número tanto el CREP número tanto en el caso de la situación como en la cabeza que se abrón de la situación ahora que debería usar de mi aquí para que sea lo tengo que pagar tanto a mí como un pagador de la situación lo ha deseado de poder separar el income de la situación fuera de la situación y donar un CREP número que es un coste real que es un coste real fuera de su pensión de la granquita portada a 150 florín como en el caso de la situación tengo que pagar por estar 1.300 pico florín entonces esto es un coste como ciudadano lo me prefiero me trata de lograr el sector de la situación pero me no lo logra pero vale la pena si vosotros por cualquier posibilidad que es un producto el Ministerio de Finanzio de Finanzas que no por favor tomo las que es un y yo que es un brosco aquí que es un realmente para nuestro dipensión Gracias, profesor. 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 Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Pregunta para Mac. Mac, si. Oro para ti va a ver que hay un edificio, eh, boval. Cami nandaba palo antes y barco nandungo. Y nandung buong sitio para atrás. Sali mani un lugar, sali mani pa nightlife. Trampakos, discoteca, DJs. Ganada pindi banda. El turista nandung tabana, Werfe. Si. Iriba. Si. Xumbida y en teni. En el piso de potinga pascaba en barco. Y vende el bus que pascaba por el su estado en barco. Teníamos el 24 horas. Anduari teni el bus en colso. En el barco deござ chant animal. QuEnt la noche que tende un niñe infarque. VendeTONoppis El bushes. Exactamente. En el sudde barco insalunda. Și. In PM. Preciso ir de angels en cal hemos il Regulado. Exactamente. Como en la discoteca, en el DJ solo toca. No es que el banano no toca ese botín. Exactamente. En la discoteca, el DJ americano que trabaja en la discoteca, ¿sabes? La espuma con la bomba. Podemos decir, ¿verdad? No, 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 no. Pero si, ¿verdad? Si, pero si tienes razón, ¿verdad? Si, en el ciudad de una ciudad, tiene una zona de las primeras, en el primer lugar, se no destruye la bomba, se no destruye la bomba, ¿verdad? Si, si tienes una zona de las aguas, ¿verdad? ¿Vdad? Si, en Miami Beach, hay una policía, hay una policía que va a ir a la otra, se mantiene, se mantiene, se mantiene. En el que me mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene en Miami Beach. Si. ¿Puedes decir, en el que se mantiene en Miami Beach, el tráfico de malas, ese tráfico de auto y o en el barro de, el entrecimiento de auto y dos o tres polices, para el respeto. Es un tráfico de bombas que vamos grabar. Tenemos 3, en el lugar. Pero esto es muy buena, lo que quiero es... Exactamente, sí. Pero lo que quiero es que el tráfico de flow es... La policía no hay problema, la policía siempre quiere tener un flujo de tráfico, pero si el tráfico pega de una punta y sale para la policía, va en el barco y va a comprar una banana y va a comprar otra cosa, ahora no voy a partir en el barco. Eso es lo que digo, la urma. La policía no puede distinguir entre qué es la función de una camina o qué es la función de una cloaca. Una cloaca, para lo que va a tener, va a fluir constantemente. No hay materia de dos de una cloaca, pero no una camina, camina es autocorriente, está en tráfico, entonces siempre puede tener una parada de autocomprar con gente, como es normal. Eso es lo que ocurre en Miami Beach. De una punta, con una máxima velocidad de 20 kilómetros por hora. Hubo que ponen a 40 kilómetros por hora. Exactamente, para andar en el barco y va a tener más o menos. Y todo eso, si te pones en el barco y 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 te pones en el barco. Koh, pero no te pones en el barco y te pones en el barco y te pones en el barco. las mujeres por ejemplo otra vez un batiz la forma muy importante a veces se muñece en la cara de azúcar eso es como se ha dicho ahora es como se venga a hacer un paso y está en un salario el streaming no es como esta, no es el canal no es que aquí está en el agua si bien, hay agua de la estripo cuando se saía en el agua hay una raya si, aquí hay un área que les sitios están en esta lina esta agua, es lo mejor si, como si? si chicas en Italia, una pinta y nosotros estemos en la pinta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay un problema. Me está en el año que nosotros estamos viviendo una gran derecha. Estamos en el plano de la hora aquí. Para la luna de april, ahora tenemos un barrio de turismo, crucero, está atrás de la lomba. Quita la derecha para dos, tres luna. Quita toda la derecha. Seis años pasados, la derecha es la derecha. Me clic. Exacto. No te digo que esto duró 50 años. Si. Te digo que es barato, esto duró 60 años según mi. Si. Pech pine. Hoy no usamos palos duros. Há todos los africanos en una planta especialmente. Hoy estamos hablando de ebola es palos de ingles. Es palos duró seis años. Se nace un fallo, un garrafal. Dónde pone un lato de vinil a la tierra. No es palos. No es palos. Pero un rendimiento es responsable de esto. No tiene claim, no tiene claim. No tiene claim. Pero un rendimiento es responsable de esto. Si. 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 pero hay un fallo que cometemos, cuando ponemos un bode de palo, ponemos de manera un duque, ahora si agua caía, el brujo pasa por el bode, entonces entra entre palo y el parado, ahora es la putria, ahora es la putria, ahora es la putria, lo que se llama es clínch, lo que sale a fuego, lo que sale a fuego, automáticamente se pone la oreja trompe, lo que sale a fuego, no se llama es clínch, 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 entonces mira, hay un beso, hay un beso, hay un beso, hay un beso, lo que me debes saber, es que el pueblo de Corzón, el Japón, hay un beso, hay un beso, hay un beso, no se llama es clínch, hay un beso, Entonces, a vos que, luego de la vista está ahí, no, no estamos en el reche, está totalmente en el reche. Entonces, es inversión que tengo que volver a ver, a vos. Sí, sí. Conta que, con eso. Entonces, a vosotros pensamos que en esa manera acabamos de decir que en el reche, estamos poniendo un par de traceres para llevarlo a la casa. Sí, que levanta. Es miedo que no hay tiempo para el carnaval para llevarlo a la casa y no hay nada para comprarlo. De hecho, la casa de la casa es una dura hora que estaba desde 30 años. Si, que le voy a llevarlo a la casa. De hecho, la casa es una dura hora. Si, cuando se vio, cuando al llegar al llegar, nadie se ve a la casa. El día de la casa es una dura hora que se ve al llegar. Gracias, si es un hijo de la casa, es muy raro y no se ve a los niños. No, solo tengo que tenerve la casa. Hoy lo he dicho, después lo han quedado. De hecho, le digo, el tra 먼저 va más grande y con una mascarga. No, no, el tra". Justamente es más grande y menos peso. El vehículo en general es más leve o más liviano. Pero me aclaro que nos dicen, ahora voy a poner un edificio y el contatista trae edificio. Entonces, ahora voy a poner un contrato con el vehículo y el uso de la mantención de edificios. Ahora voy a poner un nuevo hospital. Si. Ahora voy a poner un nuevo hospital. Ahora voy a poner un nuevo hospital. Ahora voy a poner un nuevo vehículo y la mantención de edificios. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y la responsabilidad. Pero otra cosa, por ejemplo, es... Sí, voy a poner un nuevo vehículo, sí. A medida que era de responsabilidad, pero otra pasa oven y comanienta. En el momento en la la sola otra, un coche bom, para no pensar que nadie tiene ganas de mantención. Así es, pero la gente no rompe. Para el ponimiento de el lado. Y el palo no. No habir un problema. No se pasa con llamada. llamada, buena noche. Buenas tardes. Es muy simple. H νera de Santa María hasta otra banda, voy a poner las telas, tus dos vendedales caminos cobran $100,00. Ahora voy a cruzar, bro. pero es de otra banda, con punta, con ganas de 100 ah, voy a tener razón yo soy el único que yo soy yo vi en la vida con un bro también con tres lumbos para arriba más años, 94 entonces ahora fue brinco acá, acabé así ahora voy a tener que pasar un, tres, otro arriba ahí, 105 ahora mira, Brandtuer va a arriba si Brandtuer va a arriba tu cosa va a arriba, ¿viste? Brandtuer va a arriba, ¿verdad? Brandtuer va a arriba, avión también va a arriba simplemente 100, claro si, no, un Brandtuer o dos vamos a pisar, que es un trailer de dios que tengo que garantizarlo es un trailer de casa que está, un poco se pide para allá, pero un Brandtuer en agua, ahora más a pisar, más en el saco va a poco, pero el bro está, boom, boom a miro, a miro día lucho con los carnaval cruza lo que encontré ¿Lo sabes? y yo no tengo que decir que el tráiler no puede pasar ¿Puedo decir? Yo veo que el tráiler no puede pasar pero hay un invento de un cuerpo policial espero que no se encuentre pero... el tráiler no me acuerdo que había un... un tráiler no me acuerdo que había un marcha un jump up y el tráiler no fue en dirección de ACU pero ahora va a ir viaducto en vez de la tráiler ahora con un rondo de retonda va a ir viaducto ahora es la hora delante de retonda la que está la lente de retonda de la subi, quebra, turco, seribuano si es la hora normal ahora que no realizaron no, no sufrí el tiempo de policía no estaba de vista siempre que retonda estaba estrobo a carnaval y pasó a otra banda ahora no realizaron que retonda no hay y se pasa un bombón no, no, es difícil por ejemplo, está malo no, no buscamos siempre para carnaval no pasa de la rueda de la calle, de la calle ahora que no estamos usando otro un pretexto que dos que tuvieron accidentes un año pasado y el carnaval no pasa más pero no hay accidentes pero no hay accidentes no hay accidentes pero no hay accidentes no hay accidentes pero no hay accidentes pero no hay accidentes en los Estados Unidos los Unidos si, lo que es para contar más con el bar 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.